Música Jornada Soja con Sustentabilidad ¿Cuál será la mejor estrategia para la soja? Miércoles 3 de Agosto, Estadio Orfeo de Córdoba Entrada Gratuita Segundo bloque de Mundo Agro, semanas atrás el INTA Manfred y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria concretó un nuevo Congreso de Agricultura de Precisión en donde no solamente la capacitación y la información en cuanto a avances tecnológicos estuvo al alcance de la mano para el productor y los especialistas en la materia también, obviamente, toda la industria estuvo colocando los últimos productos en materia de avance tecnológico Uno de ellos, vamos a asomarnos precisamente a Fertimac Gerardo Isaía habló respecto a la presentación que la firma realizaba de sembradoras de granos gruesos precisamente para hablar finito de agricultura de precisión y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria En Córdoba, por negligencia e intencionalidad cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies respete la veda de quemas no haga fuego por ninguna causa si observa un fogón encendido, apáguelo con agua denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO que prevenir sea parte de tu naturaleza Gerardo Isaías de Fertimac, presente aquí en el décimo curso de agricultura de precisión un poco para que nos cuente bueno, la presencia de ustedes y también la innovación que han traído en materia de sembradoras de sembradoras, bueno, sí, nosotros somos los representantes de la zona de Agrometal en toda la zona de Don Cativo, Córdoba Capital y Río Tercero y bueno, acá estamos en el INTA acompañando a la gente de Agrometal precisamente hemos traído una sembradora de grano grueso que es una pivot que ya viene con toda la tecnología de dosis variable o agricultura de precisión incorporada en la máquina de fábrica esa es una característica muy importante que tiene Agrometal que en toda la línea de sembradoras está la opción de ponerle la dosificación variable original a Agrometal ¿Cuáles son los beneficios, digamos, que esta sembradora le da al productor agropecuario? Bueno, particularmente esta sembradora es una sembradora pivot o auto trailer que la ventaja es que se pasa de posición de siembra a trabajo desde la cabina del tractor, no hace falta bajarse para esta operación productores que por ahí tienen lotes chicos o necesitan mover mucho la máquina de un lugar a otro, esta es una ventaja operativa muy importante ya que reducimos los tiempos de esta operación y la ventaja particularmente de la dosificación variable que venga ya todo original desde fábrica hace que la máquina tenga todos sus componentes hechos en fábrica y con garantía de la fábrica Gerardo, ustedes están trabajando de Fertimat también con una línea comercial teniendo en cuenta con planes de financiación a través de créditos bancarios Exactamente, en realidad la empresa Agrometal tiene convenio con varios bancos privados que es muy interesante para el productor y el contratista hemos hecho ya una operación, estamos teniendo muchas consultas particularmente la característica del plan es tasa cero a dos años fija en pesos, o sea que del precio que vale la sembradora el productor la paga en dos años, en cuatro semestres que es muy importante esta herramienta comercial ¿Cuál es la expectativa que tienen en cuanto a la próxima cosecha teniendo en cuenta en cuanto a la próxima campaña con esta nueva innovación que Agrometal está lanzando al mercado? Pensando en la siembra, la verdad que hay muchos productores que están, productores y contratistas que están evaluando cambiar su implemento o el que no lo tiene, adquirirlo y bueno, pensando en cada vez hacer mejor las cosas este es un curso de agricultura de precisión y realmente hay productores que están muy abocados a hacer bien las cosas y donde bueno, lo que es la dosificación variable lo que es la dosificación neumática en maíz y girasol son las principales características Para ustedes es muy importante la presencia aquí en este décimo curso de agricultura de precisión teniendo en cuenta que hay mucha presencia de productores y también de contratistas rurales que se han acercado también para tomar contacto con la nueva tecnología Sí, realmente toda persona que está pensando hoy en adquirir una nueva sembradora o la mayoría nos está consultando de comprar las máquinas tradicionales o las máquinas ya con dosificación variable aparte, justamente como te comentaba, como agrometa el arma todo de fábrica la diferencia de una máquina a otra es muy poca prácticamente insignificativa con respecto a lo que vale la sembradora con lo cual el consejo nuestro es que adquieran esta tecnología para usarla o inmediatamente o en un futuro no muy lejano Gerardo, ¿cuáles son las principales consultas que reciben por parte de los productores y también de aquellos interesados en adquirir la nueva tecnología y de las nuevas sembradoras que tiene agrometal en el mercado? Bueno, las podemos diferenciar en dos grupos las de grano grueso como la pivot que estamos viendo acá o la TX tradicional que ahí puede ser dosificación neumática o aplaca y una innovación o una característica nueva también que hemos incorporado en la sembradora de grano fino que en el caso de agrometal es la MXI2 la posibilidad de agregarle el sistema monograno o aplaca para hacer soja a 42 o 35 centímetros eso también es requerido por los productores es una sembradora específicamente para trigo y para hacer soja con placa Bueno, ahí la... Quesos untables Manfrey un sabor único ideales para untar en galletitas, pan, tostadas, grisines en todo con queso azul, queso gruyere y queso con salame probalos Quesos untables Manfrey solo con la mejor leche Nos vamos a la pausa ya en instantes vamos a La Carlota con una novedosa experiencia vinculada a la producción de pasturas en el sur de la provincia de Córdoba Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!